No lo veo, no, no veo como la reclasificación del fútbol mexicano, esta polémica reclasificación que para muchos, para mí también fomenta la mediocridad, pueda aportar al equipo campeón o simplemente un equipo contendiente por el título. No lo veo, a pesar de que está ahí Chivas, a pesar de que está Cruz Azul, quizá la única duda que tenga son los Tigres. Creo que el equipo de los Tigres, con el plantel que tiene, con los futbolistas de experiencia, con las grandes individualidades y con un entrenador como Miguel Herrera, pueda realmente levantar la mano para poder contender al nivel de la América, de Monterrey, de Santos y de Pachuca los cuatro primeros y cuatro grandes favoritos. Pero si usted me dice que, por ejemplo, las Chivas, que calificaron el noveno lugar, son aspirantes al campeonato, pues yo le diría que realmente me parece una locura. Guadalajara ha tenido un torneo muy, muy irregular, ha jugado al fútbol apenas en algunos parajes interesantes de forma buena, pero hasta ahí nada más. Chivas no es contendiente al título, no, mientras no demuestren lo contrario en la cancha. Y Cruz Azul, bueno, Cruz Azul es un equipo con nombres, con plantel, pero que también ha tenido una temporada llena de circunstancias terribles. El trabajo de Diego Aguirre, el 7-0 con el América, la partida de Santi Jiménez, luego se fue Jaime Ordeales, el director deportivo, los refuerzos llegaron tarde, lesiones. Todo le ha pasado a Cruz Azul. Hay que darle crédito a Raúl Gutiérrez, que ha hecho un muy buen trabajo, pero la verdad, la verdad, aún pasando a cuartos de final, no veo a Cruz Azul como contendiente al título. De todos estos ocho equipos, yo únicamente veo a Tigres pasando la reclasificación como un serio aspirante. ¡Suscríbete al canal!